Música Como te quiero mi amor De suaves alas de la flor Te pide el suave como la brisa Y el tono alegre de tu sonrisa Supe que eras candor Cuando me hablabas de amor Era la mía que no sabía Que sin querer no te perdería Como te quiero mi amor De suaves alas en flor Las tormentas arrasaron la flor De tanto dolor De tanto dolor Como te quiero mi amor De suaves alas en flor Las tormentas arrasaron la flor De tanto dolor De suaves alas en flor De suaves alas en flor Te fuiste en busca de amor Buscando vida mejor Eres tan pura Que no sabías Que sin querer no te perdería Supe que eras candor Cuando me hablabas de amor De suaves alas en flor De suaves alas en flor Que no sabía Que sin querer no te perdería Suaves alas en flor De suaves alas en flor Las tormentas arrasaron la flor De suaves alas en flor De suaves alas en flor Gracias por ver el video